Hola, ¿cómo estás? Soy Jan Sandoval y estamos ya listos para comenzar con el horóscopo una semana más. Hoy ya sabes que puedes prender una vela de color blanco para armonizar las energías asociadas a la luna, el astro que también se vincula con las emociones y para que uno no se sienta tan inestable propio de la energía lunar, puedes ponerte una prenda también de color verde o bien llevar un jaz de una piedra verde en el bolsillo, en la cartera, puede ser también una joya para que estabilices esta influencia lunar que tiende a ser un poco inestable. Empecemos entonces con el mensaje que tienen las cartas del tarot para cada uno de los signos del zodíaco y empecemos con el signo regido por Marte. Atención entonces para Aries. Aries, empiezas la semana de repente por la influencia de la luna un tanto inestable, muy emocional, eso podría llevarte a cometer algunos errores, trata de ordenar bien cualquier agenda, labor y concentrarte totalmente para que todo te salga perfecto. Habrá una persona dentro de tu entorno de trabajo que podría fallar contigo, puede ser un subordinado, la situación finalmente no va a ser tan grave y la superas. En temas afectivos las cosas empiezan a cambiar, de una manera inesperada surge un encuentro con una persona que puede aparentar ser indiferente pero que aún le llama la atención, aún siente un interés por ti. Número de suerte el 10. Seguimos con el signo regido por Venus. Atención Tauro, Tauro se presentan situaciones nuevas a nivel de trabajo, va a ser una semana de muy creativa porque vas a estar inspirado y con una gran voluntad para hacer las cosas, de repente te apuren y tengas que hacer todo rápidamente y no va a ser un poco tu tendencia, tú eres un signo que lleva las cosas con mucha más paciencia. Eso podría aturdirte un poco, trata de negociar bien y pedir los tiempos que necesitas para que todo te salga perfecto. En temas afectivos estás analizando las situaciones que vives a nivel afectivo, esa tendencia a la monotonía que se ha experimentado a nivel sentimental te lleva a poner condiciones claras, no seas tan radical. Si has evaluado y has llegado a una conclusión, el tema no va a ser ser directo, sino negociar para que puedan ambos sentirse mejor. Si es que te encuentras solo, tienes que evitar esa tendencia a aislarte tanto, puedes caer en la monotonía. Número de suerte, el 9. Seguimos con el signo de Géminis. Géminis, cierta inestabilidad con respecto a la parte económica te hace tener más control con tus ingresos, aunque se presenten tentaciones de gasto y vas a tratar de manejar tu economía y tu presupuesto de una mejor manera. Vas a forzar una situación laboral nueva que se presenta para ti y surgen los cambios que estabas esperando, pero todo a través de la perseverancia. No van a haber situaciones fáciles o muy flexibles, ese liado y tú todo lo tienes que forzar. En cuestión a la parte afectiva hay una gran desconfianza y inseguridad con una persona que sí quiere llegar a ti y que no es al menos una influencia negativa y permítete conocer nuevas personas específicamente si no tienes pareja. Número de suerte es el número 6. Seguimos con el signo regido por la luna. Atención, cáncer. Este va a ser un día un poco estresante para ti. Hay mucho trabajo, hay mucho esfuerzo y una persona que está presionándote demasiado para culminar una labor que tú sientes. Necesitas hacerlo con los demás o al menos más tiempo para poder ejecutarlo. Mucha presión, pero tienes que poner condiciones para que todo salga de una manera ordenada para el bien tuyo y para el de los demás. En temas afectivos esa persona no está dando lo que estabas esperando y empiezas a retraerte emocionalmente, a no expresar esta incomodidad que debes de sentir. No te vuelvas tan silencioso porque eso no te va a llevar a ninguna solución. Número de suerte es el número 4. Hemos finalizado con estos signos. Tú ya sabes que puedes agregarme a Jan Tarot desde tu Facebook para que puedas tener mucha información mística. Comunícate conmigo también al 472-8244-445-0340 y este viernes que viene ya sabes a las 3 con 15 de la tarde como todos los viernes tenemos lecturas del Tarot para ti aquí en tutv.tv. Regresamos con más signos de Zodíaco. Regresamos con más signos de Zodíaco.